Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida O de fecio mal hecho Infrahumano, espectro del infierno, maldita esa bandija Cuánto daño me has hecho Alimaña, culebra, pozoñosa Escoria de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, sí Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito Bueno, son temas que me salen del corazón ¿Te acuerdas el día que yo te dediqué a la canción? Siempre serás el niño que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejano como el horizonte ¿Te acuerdas? Sí Ahora te canto a rata de dos patas O te puedo cantar esta Que porque sea bonito, buen amante y bien parado No crean que te llorar Es verdad que está muy bueno Que todo lo hace bien hecho Mas no le voy a rogar Yo no soy como las otras Que a tus pies han humillado Suplicando tu querer Yo si bebo estoy contenta Lo que tengo es berraquera Y para él soy mucha mujer Esa quieres que te cante ¿Cuál tú me cantarías? ¿Cuál tú me cantarías? ¿Cuál tú me cantarías? ¿Cuál? ¿Cuál? Cántame Cántame Yo te estoy dedicando a una canción Tú tienes que dedicarme a una canción ¿Qué canción? La canción que tú quieras ¿Qué? Ah, no te nace ni una del corazón Dime Yo te quiero mucho Tú no me quieres a mí ¿Qué? ¿Qué? Tú ya no me quieres, ¿verdad? Sí Es un mentiroso Ya no me quiere Como puerca No ¿Por qué? Porque tú ya no me quieres No sé si te quieres Pues no me cantas de una canción Escúchame Ay, no me首 no me abonca Tú ya no me quieres ¿Cómo se te hará ¡¿Por qué aquí! ¡Por qué! Tú ya no merun ¡¿Por qué! ¿Por qué en tu Típico Te quiero como se te dall U